Muy buenas tardes, soy meteoróloga en Malanderos. Tenemos temperaturas máximas a los 72 grados aquí en Tulsa. Se puede esperar esas condiciones agradables. También es el primer día de febrero y pueden ver nuestro normal durante este tiempo es 51 grados. Estamos cerca de 20 grados más cálidos de lo normal durante este tiempo. Aprovechen estas condiciones muy agradables. Y eso continuará para el viernes. Pueden ver siete de la mañana a los 50 grados continuamos con esos vientos fuertes del sur y la única diferencia es se puede esperar cielos mayormente nublados para el comienzo de su viernes y ya después por la tarde temperaturas a los 65 grados. Si usted tiene planes viernes por la noche, tenemos probabilidades de alguna lluvia aislada, algo ligero para el comienzo de su viernes por la noche, pero ya sábado por la noche se puede esperar temperaturas cerca a los 59 grados, pero tenemos probabilidades de lluvia y algunas tormentas también. Ya después aquí son las cinco de la tarde, la mayoría de esa lluvia ya estará cerca del para el norteste y esto continuará también para el domingo. So es pueden ver entonces ya el sábado tenemos probabilidades, la mayoría puede esperar lluvia para el comienzo del sábado, después por la tarde se puede esperar condiciones un poco más secas y después lluvia ligera para el domingo, entonces van a necesitar ese paraguas en mano para este fin de semana. Vamos a entender temperaturas cerca a los 55 grados el domingo y el lunes y después condiciones secas y después muy agradables, especialmente para miércoles, jueves y el próximo viernes.